Yeah, orden bo, baby, yeah, yeah, yeah La ampida de rocker, soy nada fucker, oro me graba, tu puta en shocker Riso en su cara, quiere mi cocaine, tomando el rock y en los monobloques Fisuras giras, tu puta enloque, quiere tener el brillo del rocker Le vamos a dar el brillo del rocker, ni uno que me toque Dinero, lana, tu blanca en mi cama, despierto me triste en medio de esas colombianas Boom, yeah, Pokémon, baby, oro de un boss, R.O. Dookie Fresh, yeah, yeah Ahora tu puta, yo la tengo encima, blue, blue cocaine Corto otra dosis de medicina, la chupa, baby Ella solo toma la cristalina, no, no lo ven, que no me ven, que no me ven Ahora tu puta, yo la tengo encima, blue, blue cocaine Corto otra dosis de medicina, la chupa, right Ella solo toma la cristalina, ella solo toma la cristalina Ella solo toma la cristalina, ella solo toma la cristalina Dukie Dukie Tempor que dicen, indica quésime, viernes Molicol, que chandón, ta' caliente Fumo el Blonde humo y toque, tengo fiebre Uno y dos, tres y cuatro, rolling baby Trabajo en la calle no en una oficina, yeah, 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 yeah Voy a morirme como una leyenda, lical, Gold Medicare Ellos saben que ahora estamos en la mira y nunca nos ven, nunca nos ven Trampa sin ley, estoy en el party girando pastillas y lucha cocaine Ella lo mueve parece Shakira, yeah, 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 yeah Si no te atiendo es porque estoy de gira, puta no sé Trap house gold chain, Adidas Farrell Nunca nos ven acá, nunca nos ven Ahora tu puta yo la tengo encima, blue, blue cocaine Corto otra dosis de medicina, la chupa el rey Ella solo toma la gritalina, no, no lo ven Que no me ven, que no me ven Ahora tu puta yo la tengo encima, blue, blue cocaine Corto otra dosis de medicina, la chupa el rey Ella solo toma la gritalina, ella solo toma la gritalina Ella solo toma la gritalina Dame Ella solo toma la gritalina, ella solo toma la gritalina, ella solo toma la gritalina Gracias por ver el video.